El Guerrero Sajil, Espinosa El Castillo Para la linda Floro Sáenz, Espinosa Ya se dieron cuenta que la quiero Pero en su casa no lo sabía Ahora ponen el rito en el cielo Y duván, si serás mía Quiero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, negra mía Quiero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, negra mía No tengo nada que ofrecerle Y darte el cielo será mentira Pero por el tiempo de quererte Mi felicidad sería Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mi vida Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mi vida Deje que su amor se riega toda la vida Deje que me quiera y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Ay, que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Ay, que yo soy de ella y ella de mí Oh, qué bonito, fracasita Oh, qué bonito, fracasita Que yo soy de ella y ella de mí Oh, qué bonito, fracasita 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 Ay, siento temor en mi corazón No quiero pensarlo desde ahora Que quieran confirmar la tradición De buscarle el gobierno bien Y esta es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Y esta es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Que quieran confirmar la tradición Y le quita este favor Que el que te pasa nunca es mi patrón Y haga el miedo por este amor A mi cabina de Rosario Yo le pediré su bendición A mi cabina de Rosario Yo le pediré su bendición Dejen que su amor se rira toda la vida Dejenme quererla y que ella me quiera ver Yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí Quiero que no pegan Quiero que no pegan Que yo soy de ella y ella de mí ¡Ay, que yo soy de ella y ella de mí! Que yo soy de ella y ella de mí ¡Ay, que yo soy de ella y ella! Muchas gracias, muchas gracias.